Este, y como tal, me encanta la política y no quisiera irme, pero más me encanta la vida. Yo pensé que esto era una gripecita que pasaba, no es una gripecita, me parece que es como el SIDA, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto, por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica, si hubiera vacuna yo no me puedo vacunar, y es lógico que la política obliga a relaciones sociales, si me tengo que cuidar no puedo hablar, no puedo ir de un lado, no puedo ir al otro, soy un mal senador.